De cara a los comicios presidenciales de noviembre y enfocado en el acuerdo con la Organización de Estados Americanos que establece la realización de reformas electorales, los miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense recolectan las firmas, lo que para ello constituye una red de ciudadanos que defenderán el voto. En el transcurso de dos semanas hemos recopilado inicialmente alrededor de 7.600 firmas en respaldo a esta iniciativa y continuaremos recopilando en las próximas semanas aún más. A la par, emprenden una campaña de sensibilización sobre los cambios al sistema electoral, a partir de volantes que entregan tanto en la capital como en zonas rurales del país. Son volantes informativos sobre los puntos esenciales de la reforma electoral que debemos exigir todos los nicaragüenses. Esta campaña ha avanzado en universidades, buses, casa a casa y diferentes puntos del territorio nacional. Hablaron de la unidad y criticaron el mal uso que los grupos opositores le están dando a este término. Para nosotros es necesario hablar de unidad con compromisos y unidad con acuerdos, no la unidad como la utopía que se pinta. Es decir, es un discurso de más. Hablamos de la unidad, pero no hago nada por alcanzarla. Aseguraron no se reunirán con la Comisión de Buena Voluntad, ya que a su criterio, los precandidatos se sentaron y comprometieron a unir fuerzas a través de la firma de un documento. Aseguraron no se reunirán con la Comisión de Buena Voluntad,